Un francotirador formará parte de un plan para evitar el asesinato del presidente, sin embargo, éste será engañado y se le culpará de haber intentado matarlo, por lo que tendrá que llegar a fondo para mostrar su inocencia. Por lo que el día de hoy, en El Contador, les estaré resumiendo esta película de acción y suspenso, la cual es muy buena. Pero antes, te invito a suscribirte al canal para seguir disfrutando de resúmenes como este. También, te invito a comentar que te gustaría que resumiese el próximo video. Ahora sí, sin más relleno mis panitas frescos. Comencemos. Esta historia comienza en medio de un desierto en Etiopía, donde vemos al sargento francotirador, Bob Lee, y su observador, el cabo Donny Fenn, los cuales ayudan a un convoy aliado a evadir al enemigo, pero de repente, aparece todo un ejército de hostiles que no debía estar allí. Bob activa su modo pro y comienza a matar a todos los enemigos posibles, pero en eso unas bombas empiezan a explotar a su alrededor, así que solicitan la extracción. Pero por desgracia, su equipo de apoyo de la CIA los ignora por completo y corta la comunicación, pero eso no es lo peor, porque aparece un helicóptero que termina finalmente matando a Donny. Así que furioso Bob termina derribando el helicóptero. Tres años después, vemos a Bob viviendo recluido con su perro en las montañas. Hasta que una tarde, se le acerca el coronel Johnson, el cual tiene una misión para nuestro protagonista, el cual es planear el asesinato del presidente. Pero no debe ejecutarlo, solo planearlo, porque han recibido información de que pronto habrá un intento de asesinato, así que necesitan que un experto, como Bob, descubra cómo y dónde para poder detenerlo. Después, vemos que prueba la distancia a la que estaría el presidente con su propio rifle, y luego de pensarlo mucho, Bob decide que va a ayudar. Así que visita los tres lugares en los que el presidente dará su discurso, y estudia todos los detalles hasta que llega a la conclusión de que el atentado tendrá lugar en Filadelfia. Así que cuando visita a Johnson para informarle de ello, este le felicita por su buen trabajo, y le convence para que acuda el día del evento para que pueda ser de esta forma su observador. Allí Bob también conoce a Michael Sandor, otro antiguo soldado que colabora en la operación. Ya en el día del acontecimiento, Bob se une al equipo de Johnson en una sala con vistas al lugar, que preparan con la ayuda de un policía local. Y cuando llega el momento de que el presidente pronuncie su discurso, Bob les advierte que es el momento perfecto para impedir que el presidente se suba al escenario. Sin embargo, no le escuchan, y el policía termina disparándole a Bob, mientras que una persona misteriosa dispara al presidente. Bob termina herido, sin embargo, consigue escapar saltando por la ventana, y luego por el techo de cristal del edificio. Mientras tanto, el equipo de Johnson limpia la habitación, y dejan el rifle de Bob para incriminarlo, mientras que nuestro protagonista corre por las calles, hasta que se encuentra con un agente del FBI, llamado Nick. Pero como este es un novato, a Bob le resulta fácil desarmarlo y esposarlo a una barandilla. Luego, le roba las llaves de su coche, mientras le dice que él no lo hizo, y que todo fue una trampa. La policía y el FBI envía helicópteros para perseguir a Bob, así que para perderlos por un tiempo, Bob entra en un túnel de lavado, y mientras el coche se limpia, nuestro protagonista encuentra un botiquín, que utiliza para curar provisionalmente sus heridas. Después, vuelve a la calle, donde tras una larga persecución, Bob se encuentra rodeado de policías, así que como se queda sin otra opción, conduce el coche en marcha atrás y lo tira al río, porque el pendeiris de Bob había escapado agarrándose de una barcaza. Ya cuando llega al otro lado del río, roba un camión que le permite pasar por seguridad sin problemas. Mientras tanto, vemos que la foto de Bob aparece en todas las noticias. También se habla del fracaso de nuestro panita el Nick, por lo que su jefe le informa de que pasará una revisión por haber avergonzado al FBI. Pero en eso, Nick recuerda que Bob le dijo que todo era un montaje, sin embargo, su jefe no le cree, y le advierte que no ponga eso en su informe. Al caer la noche, nuestro protagonista se detiene en una tienda, y para que no lo reconozcan, corta la electricidad para de esta forma comprar sin que se le vea la cara. Una vez que tiene lo que necesita, entra en un taller mecánico para crear con los suministros que ha comprado un suero improvisado. De vuelta con nuestro panita Nick, vemos que está aburrido, ya que le han puesto en la zona de los teléfonos, hasta que recibe una llamada de la empleada de una tienda, que le comenta creer haber visto a Bob, por lo que Nick le cree, ya que reconoce las cosas que nuestro protagonista compró, como un antiguo método para tratar las heridas, por lo que le informa a su jefe, pero como este es pendejo, no le hace caso. Sin embargo, nuestro pan a Nick no se daría por vencido, ya que comienza a investigar todos los detalles del incidente, y llega a la conclusión de que algo no encaja. Pasa la noche en su oficina sin dormir, hasta que su compañera de trabajo, Alordes Galindo, lo encuentra allí por la mañana, por lo que Nick le cuenta todas las pistas que ha encontrado. Así que Alordes le comenta que el policía que disparó a Bob, ha sido encontrado muerto, lo que confirma aún más la teoría de la conspiración de Nick. Por otro lado, vemos a Bob disfrazarse de mecánico, y procede a manejar durante horas, hasta llegar a la casa de Sarah Fenn, la esposa viuda de Donnie, la cual logra reconocerlo, por lo que Bob le dice que él no ha disparado al presidente, y que necesita su ayuda, por lo que Sarah al principio no quiere dejarle entrar, pero Bob termina convenciéndola para que lo ayude. Ya al entrar a la casa, Sarah le informa de que el presidente se encuentra bien, y quien recibió el disparo, fue el arzobispo. Luego, nuestro panita Bob le da una lista con cosas que necesita para curar sus heridas, por lo que después, vemos que Bob inala un gas para desmayarse, mientras que Sarah le cose las heridas. Por otro lado, vemos que Nick visita todos los edificios que rodean la zona del incidente, hasta que termina encontrando marcas de trípodes en el suelo, en un antiguo campanario, por lo que acude a un cibercafé, para charlar por línea, con unos expertos en armas, y llega a la conclusión de que se utilizó un rifle teledirigido. De vuelta con nuestro prota, vemos que finalmente se despierta, así que Sarah le da la triste noticia, de que mataron a su perro, por lo que Bob, decide que matará a quienes lo engañaron, y mostrará que es inocente, pero para eso, sabe que Nick es el único que puede ayudarlo, así que hace un plan para reunirse con este panita, al cual Sarah se une para poder ayudarle, e incluso le da el viejo rifle de caza de Donnie, por lo que ponen en marcha el plan. Sarah se disfraza y se acerca a Nick en una cafetería, y le brinda información del vehículo de Bob, así cuando Nick investigue la información en el sistema, llamará la atención de Johnson, y por suerte, Sarah ejecuta el plan a la perfección, pero Bob, que había estado observando desde lejos, es intervenido por un policía, el cual le pide su identificación, por lo que no le queda de otra a nuestro pana, de activar el modo John Wick, por lo que luego de noquearlos y robar una radio, termina huyendo, mientras tanto, Nick hace exactamente lo que Bob predijo, pero resulta que necesita una autorización, así que se lo pide a nuestra panita a Lordes, y tras algunas dudas, ella finalmente se lo da, sin embargo, lo que no sabía nuestro panita Nick, es que esto es notado por Johnson y sus hombres, tal como lo planeó el pinche Bob, por lo que terminan secuestrando a Nick, para obtener información, primero lo comienzan a golpear, pero como este no quiere hablar, los matones le colocan un aparato, para que parezca que se hizo la automatación, pero cuando todos pensábamos que era el fin de este pana, Bob a lo lejos, dispara y mata a todos los matones, luego se acerca, y libera a Nick, por lo que este le dice que puede demostrar de forma legal, que no disparó al arzobispo, sin embargo, Bob solo quiere venganza, por lo que como Nick sabe que perderá su trabajo, decide ayudarlo, mientras tanto, los hombres de Johnson descubren que Bob, había estado enviando flores a Sarah todos los años, así que envían matones a secuestrarla, para poder utilizarla como cebo, de vuelta con Bob y Nick, vemos que se dirigen a Tennessee, para conocer a un experto en armas de fuego, el señor Raid, y allí, nuestros protagonistas le piden ayuda, por lo que este les habla de una técnica, que permite disparar una bala de un rifle, y hacerla pasar como si viniese de otro rifle, por lo que Bob, llega a la conclusión, de que de esta manera Johnson lo inculpó, ya que más de seguro utilizaron una de las balas que disparó, cuando hizo la prueba antes de aceptar la misión, el señor Raid también les comenta, que el único francotirador capaz de hacer este truco, además de Bob, es un tal Mikayo Serviak, cuya descripción hace que Bob se dé cuenta rápidamente, de que este es ni nada más ni nada menos, que el mismísimo Sandor, por lo que Nick llama a Lordes para que busque información, sobre el pasado de este sujeto, a lo que termina encontrando su ubicación, sin embargo, esto en realidad es una trampa de Johnson, el cual le había ordenado a Sandor, que sea el cebo para Bob, luego, vemos que Johnson se reúne con el senador Charles Mitchum, para pedirle un favor, ya que ambos quieren ver muerto a nuestro prota, por otro lado, los matones de Johnson irrumpen en la casa de Sarah, por lo que ella consigue matar a uno de ellos, pero el otro la termina capturando, de vuelta con nuestros protagonistas, ellos llegan a Virginia, por lo que lo primero que hacen, es ir a una ferretería, para comprar los suministros que utilizarán para hacer sus bombas, ya que como Bob tiene mil de IQ, sabe que todo esto es una trampa, y luego, procede a enseñarle a nuestro panita Nick, algunos conocimientos básicos de un francotirador, hasta que finalmente, llega el momento de la acción, Nick se mantiene camuflado entre los arbustos, mientras le da a nuestro protagonista, la ubicación de todos los guardias, Bob elimina a la mayoría de los hombres, y mientras avanza, coloca por la zona las bombas que habían fabricado, hasta que finalmente termina entrando a la casa, donde se encuentra al pinche Sandor, ya allí, Sandor le dice que lo usaron de la misma manera que a él, pero lo más importante que menciona, es que toda la misión ha sido siempre planeada, para matar al arzobispo, y que el disparo al presidente era la tapadera, y todo esto, porque el arzobispo estaba a punto de revelar al público, que una aldea había sido arrasada, para que un oleoducto pudiera ser instalado, y todo esto por una organización corrupta, dirigida por los pinches Mitchum y Johnson, sin embargo, aquí nos damos cuenta, que todo esto ocurrió en la misión, que le habían asignado a Bob y a Donnie, razón por la que fueron abandonados, pero en eso, Nick le avisa a nuestro protagonista, que soldados han llegado, y están rodeando la casa, por lo que Sandor le confiesa que ha estado hablando con él, solo para ganar tiempo, también le informa de que Johnson tiene a Sarah, y procede a hacerse la automatación, los soldados empiezan a entrar en la casa, así que Bob, activa el modo pro, y se defiende de ellos, mientras que Nick activa todos los explosivos, y cubre a Bob para que pueda escapar a salvo, pero en eso, un helicóptero aparece de la nada, sin embargo, Bob derriba fácilmente el helicóptero, finalmente logrando escapar, ya a salvo, nuestro panita Nick llama a Lordes, para que le ponga en contacto con su jefe, para decirle que está con Bob, y que no puede confiar más en ellos, pero en eso, Johnson que había estado escuchando la conversación, los llama, así que Bob le ofrece un trato, darles la confesión de Sandor, que había grabado en secreto, a cambio de recuperar a Sarah, por lo que finalmente, quedan para reunirse en una montaña nevada, ya allí, Johnson, el senador Mitchum, y Sarah llegan primero, pero en eso, Bob aparece de repente a lo lejos, y comienza a acercarse a ellos, pero en eso, unos francotiradores ocultos le disparan, y cae abatido, sin embargo, esto era un truco, porque en realidad esta persona era Nick, el cual como llevaba un trozo de metal bajo la chaqueta, no recibió la bala, y aquí nos damos cuenta, que este panita actuó como cebo, para que Bob pudiera encontrar a los francotiradores de Johnson, y de esta forma poder matarlos, por lo que después, le dispara al matón que retiene a Sarah, y se acerca al grupo para hacer el intercambio, pero antes hacen que todos suelten sus armas, luego, vemos que el senador Mitchum, le dice a nuestro protagonista, sobre lo profundo que es la corrupción en el sistema, y que es mejor que se una a ellos, por lo que al darse cuenta de la inutilidad de su grabación, Bob decide quemarla justo antes de que el FBI llegue para arrestarlos, ya que Nick les había mandado una carta, contándoles sobre este encuentro, unos días más tarde, ya en Washington D.C., Bob se encuentra en una reunión privada con el fiscal general, y otros líderes del FBI, además de Nick, Sarah, y el pinche Johnson que también estaba allí, y aquí vemos, que Bob había pedido que le trajeran el rifle que se encontró en la escena del crimen, ya que les explica que siempre cambia todos los percutores de sus armas cada vez que sale de su casa, y de no cambiarlo, el rifle no podría disparar correctamente, por lo que lo demuestra al apretar el gatillo, y no terminar disparando a Johnson, así que el fiscal general acepta estas pruebas, y concede la libertad a Bob, pero no acepta las acusaciones contra Johnson, y el senador, porque carece de pruebas, por lo que Nick, le muestra fotos de la masacre en Etiopía, sin embargo, el fiscal general le dice que no puede hacer nada al respecto, porque está fuera de su jurisdicción, tiempo después, vemos a Mitchum, y a Johnson en una cabaña, pero en eso uno de sus guardias cae en la mesa, y al momento también Johnson cae muerto, mientras que su coche en el exterior explota, y aquí nos damos cuenta, que es el pinche Bob Wick, el cual mata a todos los guardias, para posteriormente matar a Mitchum, luego, hace explotar la casa, y finalmente, se marcha junto a Sarah, para empezar una nueva vida juntos, y de esta forma épica concluyendo esta historia. Pues que más les puedo contar mis panitas, me gustó mucho esta película, ya que cuenta con mucha acción, y con giros de trama, que no te veías venir, también, cuenta con una moraleja muy conmovedora, que si algún día los inculpan, de haber intentado matar al presidente, mata a todos, y huye junto a la esposa viuda de tu amigo, pero bueno, esta simplemente es mi opinión, ahora quiero saber la tuya en la caja de los comentarios, regálame tu suculento like si te gustó el video, y suscríbete para ver más resúmenes chéveres como este, les mando un fuerte abrazo, y de paso un besito en la colita. ¡Gracias! 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 Gracias!